¡Hola chiquis! Bienvenidos una vez más al canal, espero que estén súper bien y hoy me voy a poner un poquito serio porque voy a hablar acerca de 5 malos hábitos para nuestra piel. Son ciertas cosas que nosotros solemos hacer, en las cuales obviamente me incluyo porque si me declaro culpable algunas de ellas también las he hecho en algún momento de mi vida, que le afectan mucho la salud de nuestra piel y por ende si le afecta la salud de nuestra piel, que es un órgano, obviamente también le afecta a la belleza. Entonces estaría bueno saber qué es lo que podemos hacer para evitar esos malos hábitos y cambiarlos completamente para que podamos ver un cambio absoluto en nuestra piel. Así que vamos a empezar con el primero y el que yo considero el peor de todos y es no usar protector solar durante todo el año o lo que es peor, no utilizar protector solar en lo absoluto, nunca. O sea, eso va a verse terrible, protector solar no lo tienen que ver como un enemigo, tienen que verlo como su mejor amigo el que evita cáncer de piel, que está tremendo por estos días, también evita la producción de manchas y también de arrugas. Es el mejor producto anti-edad que existe en el mercado porque lógicamente el sol no tan solo manchas sino el que también daña la piel y le produce el fotoenvejecimiento, lo cual es tremendo y es muy difícil de revertir esas consecuencias. Entonces es mejor prevenir que curar, hacete amiga del protector solar. El protector solar recomendado es de factor 50 para arriba, siempre ten en cuenta que tiene que ser una protección alta. Las asiáticas, que son las creadoras de las famosas BB creams, que son básicamente protector solar mezclado con base, por ejemplo o con otros agentes como hidratantes, anti-manchas, anti-edad y demás, son las que le van ganando la batalla a las arrugas estadísticamente porque ellas usan protector solar desde que son muy pequeñas y en altísimos factores, desde 50 hacia arriba. Así que eso a tener muy muy en cuenta y otra cosa más a la hora de elegir tu protector solar, ten en cuenta que sea apto para tu tipo de piel y que además sea un protector solar facial, es decir que esté formulado específicamente para utilizar en el rostro. Si usas protector solar del cuerpo en la cara, lo más probable es que te salgan unos granos del tamaño de montañas y no queremos eso. El segundo mal hábito que me parece tremendo es no desmaquillarse. Yo sé que desmaquillarse es todo un tema, que sé que es todo un engorro hacerlo, pero una vez que te acostumbras vas a ver que no te vas a poder ir a dormir sin desmaquillarte, estés en el estado en el que estés y creo que con eso entienden todas a lo que me refiero. Por ejemplo, para desmaquillar ojos, a mí me gusta utilizar estos desmaquillantes bifásicos, que son estos que tienen dos partes, los mezclás y esos están buenísimos porque te retiran todo de los ojos, la sombra, la máscara y pestañas, el leñador y sobre todo funcionan fantástico para retirar los productos que son a prueba de agua. Otra cosa que también hay en el mercado para desmaquillar, en este caso o rostro y ojos, son estas leches desmaquillantes. Yo utilizo esta de Hidraette que me parece absolutamente genial. Es la leche limpiadora suavizante que elimina el maquillaje de impurezas. Me parece genial y se la súper recomiendo. Con esto también te podés desmaquillar no solo el rostro, sino también los ojitos. Y otro producto desmaquillante que me gustaría recomendarles son las famosas toallitas desmaquillantes de neutrógeno, que son las Night Cadmine, que son las violetitas y están buenísimas porque tienen como un pequeño óleo que hace que todo el producto se te retire súper bien tanto del rostro como de los ojos y no hacen arder, así que son geniales. El tercer mal hábito y que también te ha relacionado a esto de no desmaquillarse es frotarse los ojos. Debido que si nos vamos a dormir con maquillaje en los ojos, lo más probable es que al otro día nos levantemos con un picor y tendemos a frotarnos. Generalmente si nos vamos a dormir con maquillaje en los ojos, sobre todo máscara de pestañas, eso después entra en los ojos mientras estamos durmiendo y al otro día nos levantamos con picor, con los ojos rojos o con lo que es peor, con conjuntivitis o con algún tipo de infección ocular, que la verdad que es bastante complicado. Así que mejor prevenir que curar. Siempre lo mejor es desmaquillarnos los ojos y a lo mejor por qué no ponernos unas gotitas, por ejemplo estos colirios o esto, al otro día cuando nos levantamos, para evitar el picor porque el picor también puede estar relacionado a que nuestros ojitos están un poco secos, debido a que pasamos mucho tiempo frente a la computadora, frente al celular o mirando televisión. Por ahí también nuestros ojos nos demuestran que están cansados de esa manera, entonces nos tendemos a frotar. Entonces evitemos frotar los ojos utilizando unas gotitas y desmaquillándolos bien antes de ir a dormir. El cuarto mal hábito del que quiero hablarles es no cuidar lo que es la piel del cuello, escote y de las manos. Siempre cuando hablamos del tema de cuidados, cuidados, antiedad, siempre solemos poner, digamos, todo el énfasis del mundo en el rostro, pero lo cierto es que tanto el cuello como el escote como las manos denotan mucho la edad de las personas. Entonces son lugares donde no se puede ocultar la edad que una persona tiene, entonces es fundamental que nos cuidemos también el cuello y el escote y las manos. Los mantenemos siempre hidratados. Para lo que es el cuello y el escote yo les recomiendo que utilicen alguna crema reafirmante. Si se van a cuidar de los signos del envejecimiento también háganlo en esas partes que es súper importante. Y por último, el quinto mal hábito y en este sí que me declaro totalmente culpable es de no dormir las horas suficientes. Depende del organismo de cada persona, pero se ha establecido estadísticamente que se requiere unas 7 u 8 horas de sueño diarias para que nuestro cuerpo descanse, para que se liberen las hormonas que son necesarias. ¿Y qué pasa? Si nosotros interrumpimos el sueño, por más que uno duerma después en otro momento del día, interrumpimos esa liberación hormonal que lo que hace es provocarnos un envejecimiento prematuro. Se notan mucho los signos del cansancio de la piel, se provocan arrugas que no queremos. Lo cierto es que hay que tratar de descansar, hay que tratar de darle al cuerpo lo que el cuerpo pide. Si el cuerpo pide esas horas de descanso es fundamental que las respetemos. A veces no es posible por trabajos o por estudios, entonces si vos sos de esas personas que trabajan durante la noche o que no pueden dormir las horas necesarias por un tema de estudio, es importante que refuerces los cuidados anti-edad para que tu piel no se resienta. Así que bueno, esos fueron los 5 malos hábitos que tenemos para nuestra piel. Espero que les hayan servido los consejos para tratar de revertirlos. Y bueno, que les haya gustado el videito, si les gustó no olviden darle like, compartirlo por las redes y suscribirse al canal. Nos estamos viendo en un próximo hábito. ¡Chau! Chau! 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 Chau!